Madre de otra compañía Pero... Pero mirá que pedazo de verdad ¡Vaya concha tu madre! ¡Permiso! ¡Permiso la puta! ¡Este parió! ¡Permiso! Ah, no me creen que va a pasar La puta madre ¡Concha de tu puta! ¡Vamos! ¡Vamos a matar! 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 a ver si prendas aserado oro premisa ¿Cómo está? ¿Cómo está el copo? ¿Cómo está? ¡Toma yo! ¡Conchado mal! ¿Va eso, balú? ¿Eh? ¡Toma yo! ¡Chao! ¡Ah! ¡Mita! ¡Que te parió! ¡Fa! ¡Fa! ¡Uf! ¡A está! ¡Mario! ¡Deus y puklos! si... que te va ah, se hace un chote es un chote a ver deja pasar abre un tron permiso permiso y permiso no ah, el carajo el carajo vale no 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 mosca puta la concha tu madre no 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 UHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Al carajo No a puerto no, no a co-ch*** Y no mal ... Allí están Ven aquél Fórmame! ¡Vaith! ¡Sombrado! ¡Por la corona! ¡Vamos por la corona! ¡Vaith! ¡Volver! ¡Vaith, daith! ¡Aquí está! ¡A la concha de su mano! A ver otra vez igual que antes Pero la concha ¡A la concha de su mano! ¡A la concha de su mano! ¡A la concha de su mano! Vení para acá ¡A la concha de su mano! ¡A la concha de su mano! ¡Horra puta! ¡Horra! ¡A la concha de su mano! 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 No hay nada! ¡A la concha de su mano! ¡No hay nada! ¿Qué es esto? ¿Como va a ver ahora este? ¿En el de R&P? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto señor? Vamos a ver como va el B&P Este vale ser mejor que el puto GT ahhh, no, no sabes nada vale, sí, 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 sí se controla más, sí, sí, sí no costumbre bien, bien, pero dale un poco más, dale un poco más, dale un poco más bien, por aquí ven! 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 ni yo, casi, te bolas ahora ahora Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Ay, me separan. Muy bien. No, no. Toma la puta que este pario. ¿Es este? ¿Es este? ¿Ya está? ¡Serve! 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 ¡No, no, no, no! ¡No lo choques! ¡Serve! ¡Serve! ¡Ahhh! ¡No, no! ¡Serve! ¡Serve! ¡No! ¡Toma! ¡Los voy a apachar! Toma, toma, ahí... ¡Eh! Joder... Más te vale salir así... 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 ¡Oh! Acá tiene que lucir, ¿eh? ¡Ay, la puta madre! Acá me la pongo, me la pongo, me la pongo, me la pongo... ¡No, no, no, no! ¡Pero mira la puta madre! ¡Ajá! ¡AAAAA! ¡AC! ¡Aaah! ¡Aaaaaah! ¡Aaah! 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 Tomaaaaaaaaaaa Tomaaa, metete al Fogger que tiene el ahorносito El c**t Con la c***** Despacito, pero no importa a ver, por favor Perfecto, este out Como Anillo al C***** No, 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 no No, si estoy estoy No, me la re A ver, papá Andrés, chúpame la mierda Mierda, ya me he hecho eso Puta Ni el tron Toma, igual por el otro Vamos a ver A ver Si Debe! FUAAAAAAAARGH! SUAARR! VARARARARAR! Voy a ver. ¡Oh, carajo! ¿No lo hizo? ¡Oh, qué carajo! ¿Qué va a hacer? ¡Ah! 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 ¡Toma! ¡La reputa madre! ¡La que te pagó! ¡Arrasado! ¡Arrasado en el oro! ¡Ahí también! ¡Con mucho tu árbol! ¡Pelotrudo! ¡Buena mierda! ¡A la verde! ¡ahah! ¡A la verde! ¡A四 agajar! ¡Dieckle! ¡A la verde! ¡Pelicita amada! ¡Sí! ¡ Intereszne! ¡Dапa! ¡Etupat! A la re concha de la lora Toma ahí, agarra la cita No me fui al diablo No me fui al diablo No me fui al diablo A ver, salgo aca Vale Atras Muy guau Hecho pejar Ah, está el capó todavía Perfecto Termin Ahí está A la mier, otra vez Acá no estoy haciendo problemas técnicos Poncha toma Ah, es la misma de antes Y bueno Ponme ahí, se lo dejo así y... A ver No, por eso no me he pelotudo Por eso no me he pelotudo Por eso no me he pelotudo Uhhh What? A ver doblá, doblá, doblá Chiris Ahí tenes otra vez no, otra vez ah hijo de puta otra vez dale dale otra vez no que me esta pasando la puta madre no se de la puta 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 es mil mínimo acá se casi mil dale hace mil mil bien no lo voy a ganar lo voy a ganar lo voy a ganar no importa eh metela ahí no 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 mil clara no 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 así me casi tomá y tomá ¡Suscríbete al canal!